El pasado sábado se llevó a cabo la final del torneo de interempresas y comerciantes de la ciudad que se jugó en la cancha monumental del barrio Las Granjas. La verdad es que el día sábado tuvimos ya la gran final del torneo de interempresas y comerciantes de Barranquea Rueja. Ese es un torneo que se venía jugando hace ya cuatro meses y la verdad puede ser que el sábado fue la gran final donde jugaron los dos mejores equipos del torneo, en este caso fue Key Sport y Mantenimiento de Tanque. Estos equipos, Mantenimiento de Tanque es un equipo de allá, son trabajadores de la empresa y Key Sport son comerciantes de la zona del comercio. La verdad es que fue un partido muy interesante, muy bueno, marcador final fue el 2-1 ganando Mantenimiento de Tanque y este equipo prácticamente se llevó todos los honores, donde quedó campeón, se llevó la valla menos vencida y goleador. El torneo tuvo una duración de cuatro meses con más de dos equipos participantes. El ganador fue Mantenimiento de Tanques como máximo ganador con la valla menos vencida y el goleador. La tercera versión lo vamos a tratar de buscar, vamos a seguir ahí en la cancha monumental, ya prácticamente estamos los equipos participantes ya han pedido para el próximo torneo, pues que se juegue nuevamente ahí, pues vamos a iniciar el próximo 15 de agosto, vamos a dar inicio a este próximo torneo. En los próximos días se dará inicio a la tercera edición de este torneo, que se espera se juegue en la misma cancha del barrio Las Granjas y se estipula tenga una duración de cuatro meses.